Hemos escuchado en el Evangelio de hoy, como Pedro, como pasa con nosotros, está pidiendo el premio. Y nosotros, Señor, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A ver, Señor, ¿qué nos vas a dar? Quiero el premio, Señor. Jesús es súper generoso. Quien deja padre y madre, hijos e hijas, tierras, hermanos, hermanas, por mí, por el Evangelio, recibirá ya en este mundo, cien veces más, con persecuciones. Y en el futuro, vida eterna, plenitud en cielo. Hermanos, vale la pena ser fieles a Cristo, vale la pena vivir con Cristo, vale la pena vivir en gracia. Hoy en la primera lectura, en el Eclesiástico, Osiracides, se nos dice que Dios es buen pagador. Si tú eres generoso con Dios, Dios te da siete veces más. La plenitud, el cielo. No perdamos de vista que hemos sido creados para el cielo, no tengamos una vida mundana, pidamosle a la Virgen la fidelidad al Señor hasta la muerte.